Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble Karma, el demonio del Tíbet Inspirada en la célebre revista de historietas Calimán El hombre increíble Las fuerzas del bien y del mal En una lucha titánica por el poder La más dramática y espectacular aventura de Calimán Karma, el demonio del Tíbet Con un reparto multiestelar Enrique Reyes Rosaura Hernández Guillermo Romano Alberto de la Plata Rubén Moya Jesús Barrero como Solín La narración de Marcos Ortiz E interpretando a Calimán El propio Calimán En una adaptación de Clem Uribe A la obra literaria de Rafael Navarro Y Modesto Vázquez El hombre increíble El hombre increíble Este es el pajar Vuelo la paja Abriré No, no entres Entraremos juntos Preciosa gacela Y voy a llevarme el cadáver de Calimán Como trofeo de gloria para Karma Momentos de peligro supremo Indescriptible Calimán ha sido atacado y mordido por Lucifer La cobra real enviada por Karma Contra el hombre increíble Y este tiene que apelar A un recurso desesperado Para salvarse del veneno Se sume en el trance De Lactus Mortis Muerte fingida Y Solín chupa la mordedura Para extraerle el veneno mortal Pero ¿Ha logrado su propósito? ¿Sigue muerto Calimán Y está sumido en el trance De la muerte fingida? Por la mañana El gigante luchador ciego Kingo Ha llegado a la granja Para cumplir las órdenes De su amo Y obliga a la abnegada Y dulce Panyani A conducirlo al pajar Donde Calimán Permanece inanimado Frío y rígido Como un cadáver ¿Lo venció El funesto veneno De la cobra? Por favor Debe estar cerca Tendido en la paja No es verdad No Carva nunca se equivoca Lo vio anoche Por delepatía Calimán moribundo Ya siento Su presencia Obligada por el brutal Kingo Panyani ha entrado Con el al pajar Al punto surge Una pequeña figura Entre la penumbra Ese hombre aquí Me sorprendió afuera No pude evitarlo Solín Entra muchacha No avance más Deje a Calimán Ha muerto Anoche lo atacó Luciferi Y nadie puede salvarse Del veneno de una cobra Lo sé Calimán no se ha volvido Desde anoche No respira Así ha permanecido Calimán en el pajar Inanimado Frío Yerto Como un cadáver El gigantesco El gigantesco Luchador ciego Sujeta a la muchacha Y se inclina Lo toco ya Está frío Su corazón no late Cierto que el veneno De una cobra Es mortal Por necesidad Pero no estará fingiendo Otra vez No le haga más daño Cobarde No profane su cadáver ¡Sal de aquí! Ha muerto ¡Vete ya! Oscuros pensamientos Han cruzado por la mente De Kingo Pero al fin Sonríe burlón Así lo quería ver El maestro karma Y me pidió Que se lo llevara Lo desea Ante su vista Como símbolo De su triunfo Sobre Calimán No te lo llevarás No lo hagas Pueden ustedes Impedírmelo Permítenos darle Una santa sepultura Debo cumplir Con la orden De karma Cargaré Con el cadáver De nuestro enemigo Pero él no me dijo Que no le arrancara El corazón Arrancarle el corazón Las formidables manos De Kingo Son como puñales Capaces de hundirse En el pecho De un hombre Solín se agita Angustiado Cobarde No mancilles Un cadáver Un día me hice El propósito De entregarle a karma El corazón De su enemigo También el mío Y esta será La ocasión Para cumplir Con mi palabra Sobre el cuerpo Muerto de Calimán Irá su corazón Déjalo No No El gigante El gigante El gigante se incorpora Elevando su mano derecha Con intenciones De clavarla En el pecho De Calimán De hundirla Hasta el fondo Para extraer El corazón Que ha dejado Aparentemente De latir Lanza un grito Preliminar Para aumentar Su potencia Y ¡No! 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 Kingo está a punto De hundir su mano En el pecho Del yerto E inanimado Calimán Una mano Que es como Un garcio Destructor Que horada Y penetra Pero entonces Cuando el gigante Va a descargar El golpe ¿Qué es esto? Las manos Las manos De Calimán Se han movido Hacia arriba Ya tiempo Está vivo Me aprieta Me aprieta Como pinzas De acero Con un rápido Movimiento Las manos De Calimán Se han hervado Y hacen Los formidables Brazos De Kingo Y luego Con otro movimiento Rápido De sus piernas Calimán Proyecta al gigante Hacia arriba Por encima De su cuerpo ¡Se levanta! El ciego El ciego luchador Es arrojado lejos Como impulsado Por una catapulta Y Calimán Se pone de pie ¿Vivías? ¿Pero estás vivo? El actus mortis Fue un éxito Te salvaste Del veneno De la cobra No puedo creerlo A veces La realidad Es increíble Y lo increíble Es esa realidad Salí del trance Muy a tiempo Porque yo estaba Escuchando todo De otro modo Te hubiera sacado El corazón Apártense los dos Kingo Ha caído en medio De un hacinamiento De instrumentos De labranza Haciendo un estruendo Marcado Queda con los pies Hacia arriba En postura grotesca Pero inmediatamente Reacción Enfurecido Y se levanta Y se levanta Vives Vives Me engañaste Otra vez El hombre Es el único animal Que comete El mismo error Dos veces Miserable Me habías privado Del placer De matarte Con mis propias manos Pero lo haré ahora Te aseguro Que recibirás Tu merecido asesino En guardia Cuidado Va a atacarte Y sigue débil A causa del veneno Sabré enfrentármele Descuida Panjali Atrás A pesar de tu engaño Le llevaré a karma A tu cadáver Y el cagación Una lucha cuerpo a cuerpo Está a punto de efectuarse Otra vez En el interior De aquel pajar Pero Lejos En la mansión de karma Este se haya colocado En la postura De flor de loto Y Lo veo todo Mi mente penetra En las distancias Y puede captar La realidad ¿Qué dices maestro? A su lado Se encuentra La bella tibetana Víctima Del maligno Innotismo De karma Sang Lee Calimán Aún vive Oh no No Volvió a fingir su muerte No es posible karma Está vivo Karma se levanta Premio